Bueno, vamos a ver una cosa, como veis, voy con el traje de buzo, la bombona, que es el kit de buceo, y para, según el juego, cuando he tomado la bombona de butano, me podía, que para aquí, tanto la tenía que hacer, comando, barra, kit, buceo, yo hago, barra, kit, buceo, como me dice, pero no me quita la bombona de butano. Y como podéis ver, ni la mascarilla, de bubona butano, digo, madre mía, vale, la fumo a las dosis, vale, entonces, ¿cuál es la única manera de quitarte las pies? Desconectando el juego, me desalgo del juego, como podéis ver, desconecto, vamos a esperar, me vuelvo a conectar, Pero va a haber un problema, y el problema es que, que pierdes el kit de buceo, claro, pero pierdes 500 dólares, también, que es lo que vale el kit de buceo, es una putada. ¡Gracias! Bueno, a la última actualización, como se suele decir, se han lucido, es imposible la gente que tenga así los servidores optimizados y todos los defectos, los cargos, el trabajo de los cargos, el trabajo de los cargos. Vale, perfecto. Vamos a la última actualización, como veis lo que os he dicho, que vengo en el vacío, ¿veis? Ya no tengo el kit de buceo puesto, ni la bombona. aparezco en la calle como os he comentado vale entonces lo que tengo que hacer dentro de mi casa pero como veis no tengo el kit de buceo doy al f2 el inventario y no tengo el kit de buceo se pierde entonces no sé si es rentable para el poco moral que vas a conseguir vale perfecto pues esto es lo que os quería enseñar espero que os sirva